Desde el pasado jueves 13 de junio se inició el proceso de entrega de recibos a las viviendas que disfrutan del servicio de Azucap TV San Jorge para el comienzo de la jornada de pago con tres fechas estipuladas. Para que se acerquen a nuestras instalaciones de Azucap TV San Jorge o nos llamen a los teléfonos 561-1272 o al celular 304-45-0445 para que así puedan obtener la factura y hacer los pagos oportunos dentro de las fechas estipuladas que son tres. La primera sería para el 25 de junio del 2019 sin recargos, una segunda fecha para el 28 de junio que ya tiene un recargo y la tercera para el próximo 2 de julio del 2019 para que hagan todo el pago oportuno de la facturación para el mes de junio. Es importante seguirle apostando la cultura de pago en Azucap TV San Jorge para que evitemos cortes y conexiones en el servicio. Sin invitar a todos nuestros usuarios ya venimos con esta tendencia de reingeniería de Azucap TV San Jorge desde el año inmediatamente anterior con estas tres fechas de pago que es un horario digamoslo así bastante flexible o una modalidad bastante flexible para que los usuarios puedan hacer este pago oportuno, se eviten cortes de su servicio y se eviten de pronto pagos adicionales que tienen que hacer con estos procesos de facturación. En Azucap TV San Jorge la cultura de pago es importante para todos nuestros usuarios estar atentos en sus casas a la llegada al recibo de pago y cancelar a tiempo.